Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver acciones solicitadas por los usuarios del canal de YouTube. Y nada, empezamos por Fitofonsi, a ver si podemos mirar. Miramos, general, aquí. La verdad, la pronunciación, General American Investors. No voy a tratar ni a pensar en pronunciarlo bien, que no lo voy a pronunciar bien. Media de 200 girada al alza, precio por encima de la media, lo cual es positivo. Y aquí habría que ver, ya hay que meter zoom. El 61.8 ya se lo ha tragado, voy a darle auto, a ver si se ve algo mejor. Pues no te creas que esto... No tengo estructura. A ver, si hay aquí algún FIBO o algo... No tengo ningún tipo de estructuración en la acción. A ver, el análisis parece, a lo mejor hay que reducirlo al absurdo. Ha podido ya con el 61.8 de todo este ramo, la media de 200 ya ha hecho lo que se le pide, que pase a ser soporte, aunque no la haya tocado, pero parece que históricamente no la quiere tocar. Habría que poner una de 190 por lo que veo, porque parece que por lo menos en el último año funciona mejor. Y nada, la media está ya alcista, así que el análisis más básico, pero básico, sería mientras no pierda mínimo, podríamos ir a buscar máximo. Es decir, que mientras no pierda... Espera, voy a quitar el cuadro... Mientras no pierda 32.80, podríamos ir a buscar 39.12. O sea, actualmente sería compra en este 35.09, stop en 33, básicamente, y take profit en 39. Es que no veo otra cosa. No veo otra cosa, ¿vale? Bueno, por ir a atacar máximo, ¿verdad? No sé, hay otras que están un poquito más chulas. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Entiendo que este GAM será este GAM, que no creo que sea GAMESA. De todas maneras, GAMESA está analizada en el vídeo de análisis del IBEX, ¿vale? Espero que GAM sea esta, claro. Venga, pues comentado. Alberto, ¿podrías mirar Exxon y MPC? ¿MPC es? Vanazo un Petroleum Core. Vamos a ver. Que poco me gusta a mí este sector. Si es lo que indica. No sé exactamente a qué se dedica esta acción, pero está bajista. ¿Vale? Vamos a... No tengo más información. Acción bajista. Precio por debajo de la media. No me llama la atención para nada este tipo de acciones. Eso es de verdad, ¿eh? O sea, todo lo que esté en esta situación. Y además están cerca de la media. Y sí que no me llama para nada la atención. Para nada. No... No. Muy cerca de resistencia. Demasiado cerca de resistencia. Y no tengo estructuración. Voy a meter a ver si hay algo horario. Sí que es hasta pronto para ver si la media se ha girado al alza en horario. Mala... De momento mala opción. Hombro cabeza, hombro invertido. Tampoco... No tiene ningún aliciente para entrar esta acción con lo que tenemos ahora. ¿Vale? Por decir algo, si se entiende esto como un hombro cabeza, hombro invertido. Compra con esto B28.55. No hay otra cosa aquí. No la hay. No se puede sacar más. Una acción bajista. Una acción de estas que son como las delibes. Que hay muchas delibes de estas características. O incluso tocando la media. Son acciones que no sabe si la media va a funcionar y va a continuar con la tendencia. O finalmente lo va a romper. Aquí estamos en clara tendencia bajista. Sí que se entiende la media como zonal. Pero... Poco más. ¿Vale? Una acción francamente poco interesante. Muy poco interesante. Para mejorar tiene que hacer muchas, muchas cosas. Muchísimas. Y pasa porque la media se gire al alza y tener algún tipo de estructura. Y vamos con Exxon. Exxon este es este, ¿verdad? Exxon, sí. Y vamos con Exxon. Y otra, que es igual. Acción bajista. ¿Vale? Media de 200 giras a la baja. El hecho de superarla. Aquí la superó y dejó una vuelta en península bastante seria. Lo cual indicaba más bajismo. Después de este gap. Una acción bajista como todas, pero absolutamente todas las demás. Me da igual que se llame Exxon. Me da igual como se llame. O se compra en soporte. Es decir, o se compra en este 28.90. Si lo pierde y lo vuelve a recuperar para intentar alcanzar un rebote. O necesitamos estructuración. Que tampoco hay. ¿Vale? Me da igual que haya roto la tendencia al esta. Que podemos dibujar. Es que... Es que me es indiferente. ¿Vale? Me es indiferente. Ya vamos a hacer más tarde. A esperar. A esperarla abajo o a esperarla en estructuración. A ver en el gráfico horario. Si es que hay algo que digas... Uh. Esto sí que sí. No tiene ni ese... Uy. Que me hace dudar. ¿Vale? Que a lo mejor ahora ya hemos visto aquí mínimos y se nos va a 100. Pues ojalá. Pero ahora no parece que sea el momento de entrada. ¿Vale? Dos acciones un poquito reguleras. La verdad. Robert. Roberto. Félix. Buenos días, Alberto. Estoy dentro de Grifols. ¿Y qué es un aburrimiento? ¿Sí? No eres el primero... De verdad que no eres el primero que lo dices. 25-20. Un poco tardío, ¿no? Ese 25-20. No termina de romper. En diario ha cruzado la M6. Ostras. La M6 a la M70 al alza. Y es para esperar. ¿Qué opinas? No trabajo con medias tan cercanas al precio porque básicamente es el precio. Para eso me quedo con la vela. ¿Vale? La media de 6 y la media de... La media de 6 es el precio. Y la media de 70 también está muy pegadita. Vamos a ver dónde está el 25. Que ahora estoy algo perdido. Pero el 25-70 ya es una entrada. Creo que tardía, ¿no? ¿Cómo veis? Tan tardía si es el precio actual. 25-20. Eh... Un poquito justo, ¿eh? La entrada. Pero bueno. Vamos a por el impulso y el objetivo sería ir a por el objetivo. Tal como has entrado tendrás que pivotar con la media. No puedes tener mucho más stop. ¿Vale? Tampoco se has entrado en 25-20. 1 de octubre. Claro. Puedes llevar 9 días que no ha hecho más que bajar. Claro. También. Pero bueno. Está estructurada al alza y la señal de compra la dimos por aquí. ¿Vale? La dimos en niveles bastante, bastante más inferiores. Entonces, el objetivo es ir a buscar la media. A ver la vela semanal, que no me acuerdo. Eh... Podríamos tener cierto retroceso de todo el movimiento para continuar subiendo, ¿eh? Pero bueno. El objetivo es claro. Mínimo ir a buscar la media. Mínimo ir a buscar la media. Tenemos aquí un gap, ¿sí? Cierre de gap, media. Me interesa. ¿Vale? Nada. Y hasta ya hablamos, acá hemos hablado muchísimo de Grifols. Comprar en soporte. Que si hay algún momento de compra sería precisamente en soporte. Que era todo soporte. Toda esta franja que había aquí entre 23,5 y 21,5 era soporte. Y que podía ser una oportunidad si había cierta señal de rebote. Porque el stop iba a estar muy cerca. Y ha rebotado. Ha conseguido conquistar nuevamente este soporte que tenemos aquí. 23,5. Pues redondeando. Y ahora se ha estructurado al alza. Posiblemente. No sé si la estructuración la anulará o no. Pero desde el punto de compra que tenemos privilegiado. Se puede aguantar corrección hasta profunda. El objetivo va a ser buscar la media. Vamos a ver si llega. Claro, el nivel 25,20 es un poco justito. Que no es ni la entrada. El impulso que está un poquito más abajo. Un poquito justo. Un poquito justo esa entrada. Gracias, Rafael Garcic. Gracias, Eneco. ¿Qué tal ve Uber? Vamos a ver con qué tal está Uber. Uber, 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 Uberers. Uber, Uberers. Sí. Rango roto al alza. Objetivo 41,04. 41, básicamente. Media de 200 girada al alza. Apareció por encima de la media. Y se ha comido una tendencial importante. A priori esto debería subir. Con la información que tenemos. No tenemos mucha más. Positivo mientras no pierda la media. Ya es que si pierde la media, pierde la tendencial. Pierde una zona que antes fue resistencia. Era resistencia por aquí. Por estos dos toques. Podría pasar a ser soporte. Ya no sería muy interesante perder a la media. Aunque se deterioraría el técnico del todo. Pero del todo. Perdiendo la base del RAM. Probabilidad a continuar subiendo. El stop ya con lo que tenemos aquí. Incluso se podría colocar en este mínimo. Que pierda el mínimo entre máximos. No es buena señal. Pero bueno. Parece que podríamos ir a buscar el 41. Si no se tuerce muchísimo la cosa. Vamos al gráfico horario. Media de 200 girada. Precio por encima de la media. La superación de 38.55. Si no pierde este 32.87. Activa objetivo también alcista. ¿Vale? Podríamos ir a buscar. Que lo canto. 42.92. ¿Vale? O sea. Tenemos. Cosas para pensar. A poquito bien que lo haga. Para pensar en más subidas. ¿Vale? Así que. Tiene problemillas. Quizás es mejor la entrada desde el juego. Porque tiene aquí problemas. Pero bueno. Son los niveles que hay. No está mal tirado. Pensar en compras. Mientras no pierda la media. Bien. Y perder esta zona. Tampoco es muy interesante. Que pierda. Vamos a dejar un poco de margen. Que pierda el 34. Estoy siendo muy general. Muy generoso. Que pierda el 34. No es buena señal. Pero luego podríamos rebotar en la media. Así que. Tiene muchas cosas buenas para pensar. Porque está arriba. Que ha dejado mucha resistencia por debajo. Por lo tanto. Vamos a pensar. Sin pensar mucho. Vamos a. A pensar que nos vamos para arriba. ¿Vale? Objetivo 41. Uber. Sí. Félix. Félix. Espera. Vale. Termino por aquí. Buen repaso. Sí. El IBEX está horroroso. O sea. Es una cosa horrorosa. Y aunque lo haga bien. Técnicamente tiene un punto de entrada. Imaginad. Pues va a subir. Pues es ver la bola de cristal. Porque es que tiene arriba. Alguien lo comentó ayer. Que lo dijo bastante bien. Tiene una losa. Y es verdad. Una losa. Tiene arriba una viga. Que la tiene que escacharrar. Y pesa. Y pesa. La tendencial y la media. La tendencial y la media le va a pesar seguramente. O a lo mejor no. Ojalá. Lo rompa como mantequilla. Pero. El IBEX es alegría. Ojalá me confunda. Pero está dificilillo. Félix. Buenos días. Gracias por el análisis. Qué pena de IBEX. Que rompa la tendencial y toquéis la media. Es que no hemos tocado la media. Desde la crisis. No hemos tocado la media. Lo cual el IBEX. Denota cierta. Cierta. Cierta debilidad. Para que no nos vamos a engañar. Vale. Y Félix. Félix Rubio. Me he dado vuelta por las renovables. Es que las renovables es lo que hay. First Solar. Esta sí que no me sé. Aquí. No me sé. Es First. No me voy a prender el ticker. Vale. Arriba. Arriba. ¿Qué marcábamos aquí? Marcábamos una. Una zona de resistencia. Vale. Va a llegar con mucha divergencia. Eso sí. Marcábamos una idea. A ver si llegaba. No sé por qué no la tengo dibujada. Si llegaba a tocar la media. Y había rebote en la media. Podríamos pensar en coger el largo. Para intentar dejar arrastrarlo. Dado que aquí la señal de compra. Sí o sí. Sí o sí. Se encuentra con la superación. De estos 8220. Es que la superación del 8220. Lo puedes disparar. Para arriba. Ya os digo. Es un sector. El renovable. Que está tirando bastante bien. Especialmente. Es que destaca. Es que verlo en el mercado continuo. Pues te da el ojo. En el nuestro. Dado que parece que funciona bastante. Bastante bien. Y que por eso digo. Que por ejemplo. Como Solaria. A ver si al meterla en el IBEX. No pasa nada extraño. Lo más natural. Es que continúe. Que no se queden los niveles actuales. Que eso se multiplique. Al cabo. No lo va a hacer en un segundo. Ni en dos meses. Ni en nada. Ojalá. Pero bueno. Ojalá vaya subiendo. Y suba exponencialmente. Para siempre. Pero. Tenemos. Tenemos una acción. Un sector bastante interesante. Y aquí. First Solar. First. Solar. La superación de 82.19. Aunque no estén los mínimos. En la misma zona. Porque no lo están. ¿Vale? Podríamos pensar. O sea. Que están en la misma zona. Aunque no estén exactamente. En el mismo punto. Porque veis que no están. En el mismo punto. ¿Vale? Hay aquí tantísima. Tantísima vela. Que se puede entender esto. Como un suelo. Y es que además. La zona de resistencia. Está no clara. Clarísima. ¿Vale? Superación de 82.19. Podría ser un buen punto de entrada. El único problema. Que puede hacer. Es que rompa. Falsar su ruptura. Haga sufrir. Y luego finalmente. Por lo que parece el sector. Parece que es cuestión de tiempo. Que rompa la resistencia. ¿Vale? Sin duda alguna. Una acción. Para tener en cuenta. Si rompemos resistencia. Y si hay cierta corrección antes. Mejor. ¿Vale? No parece que tengamos ese tipo de. De correcciones. Que vayamos. A verlas. Pero bueno. Una corrección hasta la media. Parece que funciona. ¿Verdad? La media. Por arriba. Parece que hace. Aquí ya no tanto. Pero por arriba parece que quiere hacer de soporte. Cuando está por abajo parece que es resistencia. Si hay una corrección a la horaria. Ya con un cantito los dientes. Y pues se podría pensar en compras. Si. Está disparado la verdad. Efer solar. Y sun power. Verad que los stickers. Sun power. Voy a diario. ¿Vale? Este ya se ha disparado. Se ha disparado. Y ya ha hecho. Ya ha marcado el doble suelo. ¿Vale? Cuando se. Cuando. El precio se queda así amagando. Un poquito. Con. Que parece que ha llegado. No ha llegado. Yo particularmente. Lo doy por. Por completado. ¿Vale? Este doble suelo. ¿Vale? Después de semejante subidón. Yo lo daría ya por. Por completado. ¿Vale? La subida. Ya la ha hecho. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la. De la media. ¿Vale? Luego. Ya veis. No ha dado mucha oportunidad. Aposto haciendo el mono. Y luego septiembre. Le ha sentado. Muy 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 bien. Ya os digo que el doble. Mira. Es que. Yo creo que ha llegado. Casi al punto. Pero bien. Cuando se queda muy poquito. Ya os digo. Aunque se hubiera quedado un centimo dos. Se da por. Por completado. No hasta el final. Doble suelo. Que lo ha hecho. Básicamente. En línea. Línea recta. Ahora. No tiene. En SunPower. No tiene ningún sentido. Meterse en esta acción. ¿Vale? Fíjate. Desde estos niveles. ¿Verdad? Aquí. Simplemente por comprar en soporte. Que pinchacito aquí. Más útil. En marzo. Y vaya pelotazo. Esto lo cuento a la lechera. Claro. Después de. El pelotazo más majo. En poco tiempo. Bien. Nada. Pues doble suelo. Ya se ha disparado. Esto necesita ahora ya corrección. ¿Vale? Esto es. Ahora meterse aquí. No tiene sentido. Casi mejor en. En. En otra. En solar. Si es que rompe resistencia. ¿Vale? Por ejemplo. Sí. Están disparados. Se han disparado. Ya digo. Ahora no tiene sentido. ¿Vale? Meterse aquí. Pues nada. Ya hemos terminado. He hecho este vídeo ahora. ¿Vale? No. Ya veis la hora que son. ¿Vale? Hoy es. Hoy es sábado. Lo he hecho para. Para que luego el lunes. No sé si tomaré vacaciones. O fiesta o no. ¿Vale? Entonces ya tengo preparado. Para mañana este vídeo. Precisamente. Hoy ya ha salido el de. El de índices. Y para el lunes. Ya tengo preparado. Otro muy cortito. Que acabo de hacer. De dos acciones. Muy. Muy. Que están bastante. Bastante interesantes. Y además es que. O salen. O no se materializa la idea. Pero están muy interesantes. Una por el sector que es. Bastante robusto. Y la hora. Porque tiene un técnico. Que si se puede dejar correr. Tiene un ratio. Uno. Uno a seis. ¿Vale? Una a perder. Contra seis. Un dos por ciento. Contra un dos. Exactamente. Entonces. Eso va a ser para el lunes. Vais a tener el vídeo. A vuestra disposición. A primera hora. Independientemente. Ya os digo. De si estoy aquí. O no estoy. Que no sé lo que haré. No son. No hay fiestas. No hay fiestas de pilar. Ni nada. Pero a lo mejor el lunes. Sí que me lo tomo festivo. ¿Vale? Entonces eso. Por eso. Digo. Me voy a quitar. Estas dudas. No sea que luego haya mucha bola. Y si el lunes no estoy. El martes. A lo mejor tengo que hacer un vídeo. De dos horas. ¿Vale? Por si acaso. Entonces. Pues nada. Lo vamos a dejar ya aquí. Y lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada. Dedo para arriba. Si os ha parecido el vídeo interesante. Dedo para abajo. Si es todo lo contrario. Y cualquier tipo de sugerencia. Es más que bienvenida. ¿Vale? Así que nada. Un saludo. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.